Dante, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariana? Bueno, un placer, una mirada de un empresario que venís, aparte, con una historia de vida importante, nos conocemos hace mucho tiempo, viniste, te escapaste de la guerra con la familia, de la guerra de Corea del Sur contra Corea del Norte, entraste más o menos como los mexicanos en Estados Unidos, sin papeles, indocumentado, caíste en la Argentina, viviste en Fuertapache, ese es el resumen, digamos, de tu vida, y caíste acá en la bendita Argentina. Hoy a cargo, bueno, de unas empresas más importantes del rubro, y te quiero preguntar es, ¿cómo vivís esta situación actual donde no te dejan importar, te dicen que la culpa es tuya, digamos, tuya no, de los empresarios que adelantaste las importaciones de los próximos 15 años más o menos, que remarcan precios, ¿qué es la culpa de ustedes? Bueno, la verdad que en nuestro sector estamos viviendo con muchas zozobras, tenemos muchísima incertidumbre por lo que está pasando, hay muchas empresas que están, por el momento en nuestro sector de electrodomésticos todos estamos fabricando, y más en nuestro caso nosotros producimos productos de temporada que tenemos que prever ya casi 10 meses o 12 meses de la producción, con lo cual tenemos todavía materia prima para seguir produciendo, pero nos encontramos con muchísimas dificultades, primero que no podemos pagar al exterior, con lo cual ya los proveedores del exterior están amenazando con que no van a embarcar, con lo cual vamos a tener problemas dentro de corto plazo, y segundo es que tenemos el problema que los proveedores de materia prima locales no nos están tampoco en estos momentos entregando con facilidad la compra que ya habíamos pactado, y además materia prima está subiendo, por ejemplo en las últimas dos o tres semanas internacionalmente el hierro cayó un 20%, pero acá en la Argentina subió un 8%, después de 27 de la última medida del Banco Central, y así todo, y no encontramos suficiente chapas, ni aluminio, etcétera, etcétera. ¿A qué composición tenés de importados? ¿Producen acá o tienen un componente importante? Tenemos un... O un mix. Depende de la línea, pero en el caso de calefactores que estamos terminando la temporada, más del 70%, 80% son nacionales, y el problema es que no conseguimos con suficiente, no conseguimos resina de plástico para inyectar, no conseguimos bastante, tenemos dificultad para seguir. Pero esto es algo que no encontrás porque ahora no quieren vender, o hace rato que hay falta. ¿Hay faltante o no quieren desprenderse las empresas? Veníamos... Porque no saben a qué costo de reposición lo van a poder... Veníamos con dificultad para conseguir, porque la verdad que todo lo que es en la industria, hasta el primer semestre veníamos bárbaros, veníamos creciendo a un ritmo muy grande, y todas las fábricas que yo conozco tenían planes de expansión. Nosotros estamos construyendo una planta nueva, en Ezeiza, de 18 metros cuadrados, y en todas las plantas, el parque industrial venían construyendo. Y, bueno, el tema es que el país, al iniciar el segundo semestre, se convirtió en otra cosa. Y durante el primer semestre, teníamos un problema de conseguir materia prima por el crecimiento de la industria, por la demanda que había. Era difícil conseguir nada. O sea, ahí hay un problema, digamos, de demanda. Había un problema de demanda. Hoy hay un problema de oferta. Y ahora hay un problema de oferta, que no estamos consiguiendo bien, en materia prima, y eso es un problema. Y no es que las industrias veníamos acopiando de más, adelantando la compra. Además, yo creo que en nuestro caso, nosotros no invertimos en dólar financiero, contado con liquio, dólar MEP, invertimos en materia prima. Si una empresa no invierte en capital de trabajo, no está siendo fiel en su negocio. Y, bueno, nosotros, la única manera que podemos seguir adelante y poder progresar es teniendo la materia prima que nosotros fabricamos. ¿Y qué es lo que más te preocupa, Dante? Porque te preocupa la caída de las ventas, porque acá el salario cae, también los productos en general tuvieron que aumentar, como aumentó todo en la Argentina durante el mes de julio. ¿Te preocupa, digamos, que no te entreguen los productos? ¿Te preocupan que no te...? ¿Todo te preocupa? La verdad es que preocupa todo. Que nos podemos pagar al exterior, que nos podemos importar y que no estemos consiguiendo crédito de nuestro proveedor exterior, que no podamos conseguir materia prima a nivel local, y la caída de la demanda todavía... Bueno, no estamos... Es un momento muy atípico, pero la verdad que se está destruyendo el poder adquisitivo, por lo cual creemos que la demanda también va a caer. Entonces, es un momento muy preocupante para todos, ¿no? Mire por donde mire, tenemos la preocupación. Lo único que ayer, hoy a la mañana o ayer a la noche, salió una nueva reglamentación flexibilizando pagos al exterior de parte del gobierno y lo que estamos esperando es que el Banco Central den esas flexibilizaciones continuamente. ¿Para que puedan tener certeza? Para tener alguna certeza, porque si no es realmente muy, muy difícil y lamentablemente, en nuestro caso, como comenté al principio, estamos pudiendo fabricar y tenemos material prima copiado, pero conocemos otras industrias que tienen la producción parada, que salen los diarios o en cuestiones de días, semanas, se van a parar. El problema es que después para retomar son muchos meses. Uno dice, bueno, ahora ya está... Tienes que paro 24... Tomate un fin de semana libre y ya está. Claro, no, no. Después para retomar el nivel de actividad que nosotros veníamos realizando es muy difícil. Entonces, bueno, realmente lo que necesitamos de parte de la industria, de nuestro sector, es tener alguna definición de qué va a pasar, porque es inviable poder financiar las importaciones a 180 días de fecha de despacho a donero, porque se va a 240 o una cosa así. Así que es inviable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!